Lo último de la información, la noticia nos llega desde el Poder Judicial, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha dispuesto el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo a pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada. Tienen allí entonces lo último que se está informando desde el Poder Judicial. El juez Juan Carlos Checley ha dispuesto que la ejecución de la medida por el Ministerio Público será única y exclusivamente bajo responsabilidad funcional y de esta manera ordenado que se revelen las comunicaciones del vacado exmandatario como lo solicitó la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada. Hay que recordar que estas acciones se dan en el marco de la investigación que se sigue por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública con este intento golpe de Estado que Pedro Castillo quiso dar el 7 de diciembre del 2022. Así que ahí tienen lo último de la información respecto a lo que viene ocurriendo en el panorama judicial. Es por redes sociales, como lo ven ustedes en pantalla, que se ha dado a conocer entonces esta denuncia y que se comunica además que el objetivo de esta medida es que las compañías proveedoras de servicio proporcionen a la mencionada Fiscalía la información sobre la propiedad y el registro de llamadas, incluyendo fecha, hora y duración durante el periodo comprendido entre el 2 y 16 de diciembre del 2022.